¿Qué pasa con los movimientos? Es una práctica muy vieja del conservadurismo, de la derecha, el control, la limitación de libertades, la limitación de libertades, yo no voy a opinar sobre la permanencia en los cargos de otros gobiernos, ¿no? Pero créanme que eso, que si un servidor público de mi gobierno comete ir a un error así, yo no lo mando a ningún curso, ¿eh? No lo mando a ningún curso, para que llegue a las 8 de la mañana con su torta y salga a las 6 de la tarde ya con sus dos comidas y su colación, ¿no? No, es que no es capaz para desempeñar el cargo, pero cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene lo suyo, sí, lamentable. ¿Y la otra? Gracias. Gracias. Gracias.